Adrián Marcelo. Sí. Alma. Hola Mole. No, Adrián Marcelo, creo, no sé, que estaba para acá. Desde ya. Bien. Bueno, vamos a reaccionar a esto que nos dejaron una dona en PayPal y estamos, la gente que va a ver esto, estamos recolectando para ir a México en diciembre, si Dios quiere, llevamos más de 1.800. Estaría bueno llegar hoy a 2.000 y ya nos vayamos poniendo a punto para ese viaje. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar esto. Chiste, el mesero sin manos de Chuponcito. Esto nos recomendaron. A ver, ¿qué onda? Para arrancar bien la semana nos dijeron. Por ejemplo, ¿el del mesero sin manos o el bar? ¿Algo así? Es que ese es uno que... Cuéntalo, Chuponcito. Lo que le digo... Adrián. ¿Por favor? ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, pero chiquen a lo que están viendo, me lo están pidiendo, no es porque yo quiera... Lávate las manos, Chuponcito. Exacto, va. No, pues, esto es periódico, no es chiste, no es chiste. A mí me pasó que yo estaba en el hotel, en un hotel, pues, yo tranquilo, voy caminando por las calles y veo, eso sí es periódico, veo una cantina, no sé qué era, va, y me meto. Y dije, ¿por qué? Tranquilo, me meto. Está río. Ay, estoy... Y le digo al cantinero, cantinero, me sirve una limonada, pero cálgala, cálgala, con dos limones, por favor. Y me la sirve, me la sirve, ¿no? Todavía la hacía así, yo me la tomo y de repente llega un hombre así, así, así. Y yo dije, no, pues, Dios mío, si yo con dos manos veía cómo sufro, pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Y el hombre dice, señor, señor, ¿me da una cerveza? Pidió una cerveza, pidió una cerveza, y yo dije, ¿cómo puede ser? Y el señor se la tomó así, se la toma. Y yo, si yo seguía con mi limonada sencilla de mil pesos, así, no, de verdad, ya me habían pagado, ya me habían pagado, tranquilo. Y el hombre pide otra, dos, tres, cuatro, cinco cervezas, dije, Dios mío, no tiene mano, pero donde le cabe tanto. Entonces, el hombre dijo, señor, ¿puedo pasar a su baño? Al baño, dije, Dios mío, ¿cómo le iba a ir a hacer? Entonces, y va el hombre, y mi corazón dice, Dios mío, hoy por él, mañana por mí. Voy a ayudarlo, voy a ayudarlo, tranquilo. Me asomo, y el pobre hombre, así, de verdad, de verdad. Y ahí cuando mi corazón le dijo, señor, señor, si quiere yo le ayudo, hoy por usted, mañana por mí. Y ahí, acepto, acepto, ahí viene todo. Le voy bajando el cielo, le voy bajando. De verdad, ahí quiero sacarlo. No se podía, no se podía, no se podía. No, ya, tal me ayudaba con sus tronquitos así. De verdad, no puedo mentir, no puedo mentir. Y yo no, pues ya estaba, no, hasta que lo saquen. Cuando lo saco, chulada. No, no, chulio, chulio. No, no, brilloso, brilloso. No, dije, Dios mío, ¿para qué necesita manos y con esto? Chulio, brilloso, brilloso. Un ojo que me hacía así. De verdad. Y yo dije, no, cuando lo cargué, dije, uy, Dios mío. Hasta para tenerlo de almohada. No, 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 no puedo mentir. Estaba ahí y es cuando le dije, adelante, señor. Pero yo me reflejaba, yo me reflejaba. No, chulo, chulo, de verdad. Miente, un escalofrío. No, de verdad. Y ya empezó, ya empezó. Y yo así. Y él me dice, ¿por qué me cierra los ojitos? Es que me está salpicando. ¡No! Y ahí se estaba, ¿no? No sé, de cinco cervezas hasta se tardó. Hasta puse mi nombre. Chupón. Y le daba, y estaba, y estaba, y estaba, y no acababa, no acababa. Y se dio, mire, acabó, acabó. No, pues que los acudan. ¡No! Y al canto ahí, pues dije, pues, ya, pues, también a ver. Y entonces, ustedes lo habían hecho, ustedes lo habían hecho también. Si de verdad se antojó ahora. Ya no pasa, me estoy ahogando. Este ya fue mío, este ya fue mío. Entonces ya lo sacudo, ya lo meto, de verdad lo meto. Sudo el cierre, y el tipo este saca sus manos y dice, ay, muchas gracias, con este frío ni se antoja sacar las manos. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bien que la juega, por Dios! ¡No! ¡No, ojalá nunca te pase! ¡Yo te quiero que te pase! ¡Ay, al final sí tenía malito! ¡No! ¡Ay, Dios! Cuando vayamos a México, podemos ir a ver un show de stand-up. Siento que... ¡Ay, chuponcito, churrito, chuponcito! ¡Ay, Dios mío! No, ¿cómo va a hablar así? ¿Cómo ha escrito chuponcito? Es que, igual, es un facto de hombres, que por ejemplo están haciendo pis y no pueden ver, si hay un ladillo al frente, no pueden ver donde necesitan pintar o no. Como que necesitan... No, por eso pusieron, ahora ponen como un blanco. Entonces vos le apuntás el blanco. Para divertir. Para divertir, claro. ¿Qué es lo más loco que hicieron cuando estaban haciendo... ¡Uy, yo me de en la nieve una vez! ¿Dónde se ponían a jugar? ¡Onda! Habitó que aquí Tafí a veces cae como nieve. Sí. Y bueno, yo tenía ganas de mear y me tiró la ruta y empezó así. ¿Sacaste el pitulín en la nieve? Así de formita. O sea, grande, ¿eh? Porque con frío difícil. No, no, normal. Hacés formita en la nieve, con pis. Para el que se vaya a querer tirarse como angelito que se cague. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Hijo de cuca! ¿Vos? ¡Ay, no, no! Yo no, 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 nada fuera de lo común, creo. Conté la de que en la tribuna de San Martín. Che, ¿no es incómodo cuando vanos a los baños de masculinos? No, yo veo al frente. ¿Y no le pasó que le han hecho la mirada? No, no, no. Vos ve al azulejo. Nadie te mira. Tienes que mirar al azulejo. Vos mirá. No, no. No, no. Y aparte, no se puede ver. Aparte, si mirá, es piña en la gente. No, el tema es que, ¿sabes que el sábado entro al baño yo y estaba parado así haciendo lo que tenía que hacer? La pipín. Y justo me daba una sombra, o sea, me daba la sombra de la luz del mío, del mío, del mío. Amigo, parece un dragón. Yo rogaba a Dios que no entre nadie, porque me iba a ver la sombra y iba a decir, ¡eh! Mirá ese. Porque, amigo, era, no sé, esto es chico, así. Era una cosa así, un dragón. ¿Viste el dragón ese del dragón negro? ¿El del dibujito? ¿El de cómo entrenar a tu dragón? Ese. ¿Chimuelo? Chimuelo, bueno. ¿Chimuelo? Chimuelo era. En la sombra era Chimuelo. Sí, mentí. Sí, mentí, te chingú. Y de ahí yo lo veía y decía, no, amigo, sí, encima ya no era ni 29, tenía todavía el ñoqui yo. No. Ya estábamos en primero, ya pasó 29. Bueno, hasta acá, entonces, esto nos encantó, chuponcito para Cunco, dice Cristian Pinzón. Gracias, amigo, gracias. Bueno, vamos a arrancar directo.